Hola amigos, soy Jorge de Ferrogar y os voy a mostrar una novedad del fabricante Petromal que presentó en la feria Outdoor y ha tenido muy buena aceptación junto a otros productos como por ejemplo el anillo plegable Ovo Stop, que ya lo habéis visto en el anterior vídeo. Ahora os voy a mostrar estos hervidores de agua, son muy conocidos en la zona de Gran Bretaña ya que ahí hay de otras marcas y ahí se suele utilizar bastante. En este caso os voy a mostrar lo que es la referencia FK1 y FK2, este sería de medio litro y este 1,2 litros, este ya lo tengo el grande montado y os voy a sacar de la caja el pequeño para ver cómo se monta, ya que se monta muy rápidamente. En el interior nos vamos a encontrar unas instrucciones en diferentes idiomas, alemán, inglés y francés con medidas, pesos, etc. Vamos a ver, nos vamos a encontrar aquí lo que es el hervidor de agua, la caja de aquí, lo que son las medidas las podéis ver aquí a continuación, este sería para hervir medio litro de agua. ¿Vale? Esto sería el soporte de arriba, quitamos esta pieza de aquí abajo, encontramos las patas y el soporte de esto sería el tema de lo que sería el hornillo, como le diría yo el hornillo, en donde aquí calentaríamos, echaríamos nuestra peña, leña, etc. ¿Qué capacidad tiene este hervidor de agua? Tiene una capacidad de medio litro de agua, está fabricado en aluminio de doble pared. Efectivamente lo ponemos aquí, estas son las patas plegables que se ponen, las podemos guardar aquí, llevaría tres patas plegables. Como he comentado, de doble pared en aluminio, esto es importantísimo, siempre trabaje con líquido, con agua, esto hace efecto chimenea, no lo podemos trabajar en vacío. ¿Vale? Este por ejemplo lo he puesto al revés. Este sería aquí, este sería aquí. Esto sería lo que sería la entrada del combustible, por ejemplo, para ir metiendo aquí nuestra leña, si queremos utilizar al principio una pastilla de combustible en gel, etc. Pues para ir calentando y ayudando. Pues esto sería lo que aquí iríamos metiendo el combustible, tanto de madera como otro tipo de combustible. ¿Vale? Esto sería lo que sería el hervidor. Como podéis ver, aquí está hueco. ¿Por qué? Porque esto hace efecto chimenea, ¿vale? Aquí calentaremos y calentaremos por aquí adentro. Al ser de doble pared, añadiríamos el agua por aquí, ¿eh? Aquí añadiríamos el agua y se pondría en la doble pared. Es como si fueran los termos de laque, que son parecidos de doble pared en alto o ácido, pero en el interior no hay nada, pues aquí en el interior pondríamos el agua para calentar. Nunca hay que hervir combustible ni nada, ¿eh? Ojo, y esto sería lo que sería la tapa, pondríamos aquí hacia abajo, pero no. Que tiene silbato, ¿eh? Que sabemos cuando empieza a silbar que ya está caliente. Y esto serían las alas aplicables. Ojo, siempre hay que cogerlo con guantes o cualquier cosa para que eso. Esto tiene que estar siempre abierto, porque esto es una chimenea, ¿eh? Ojo, no lo podemos tapar, porque si no, no ahogaríamos. Y este es el accesorio que pondríamos aquí arriba, que al mismo tiempo que, por ejemplo, estamos calentando, estamos metiendo aquí nuestro combustible, estamos sirviendo el agua, pues podemos poner aquí encima, por ejemplo, una olla o un poco, lo que sea, pues si nos queremos calentar comida, etc. Lo podemos hacer un dos o un. De esto hay un montón de configuraciones diferentes. Espero vuestros comentarios de qué configuraciones tenéis y qué es lo que hacéis, porque hay muchísimas configuraciones. Bueno, este sería el FK1 y este sería el FK2 de 1,2 litros. Y como podéis apreciar aquí, lo que serían las medidas y los pesos. Los dos en el mismo funcionamiento. De doble pared, estos son de aluminio, no son de acero no oxidable. Y bueno, otra cosa que os quería decir a aquellos que los conocéis y tal, porque esto también yo creo que esto lo podríamos utilizar también, pues bueno, en caso de necesidad, podemos re-hidratar aquí, re-hidratar, iba a decir, y meter nuestra leña y piñas y tal. Lo que pasa es que no voy a preparar aquí ninguna olla, pero podremos poner alguna sartén o algo para el mismo tiempo, tanto en este como en este, que es de mayor capacidad, pues aquí podremos utilizarlo con una sartén más grande, pues para probarnos cualquier cosa, o una olla más grande, también nos serviría como un hornillo. Al mismo tiempo lo podremos utilizar un hornillo. Yo creo que es una cosa que se me ha preparado. No se prepara ninguna sartén, pero bueno, en las medidas, si alguien me la pide, pues bueno, ya os lo diría. Está, yo creo que es un hervidor de agua. Aquí en España no estamos muy acostumbrados al té, a los hervidores ni nada, y bueno, tendrá sus pegas. Mucha gente me dirá, bueno, es muy grande, muy voluminoso, pues para irnos un día, si estamos bivackeando, puede ser a lo mejor un poco voluminoso, pesado no mucho, pero sobre todo voluminoso para la hora de llevarlo. Un accesorio para acampamentos, un sitio donde nos vayamos a estar mucho tiempo, pues puede ser un accesorio que nos venga muy, muy bien. Yo creo porque un combustible que lo podemos encontrar, nuestra madera y tal, en el campo, fácilmente. De todas formas, espero vuestra información y qué configuraciones hay diferentes para utilizarlo este hervidor de agua. Un saludo y buen Buscraft.